Hace minutos el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela informó que el gobierno neutralizó planes de desestabilización que buscaban llevar al país a una guerra civil. Desde los meses de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional inició operaciones para detectar una operación que llamamos nosotros Conexión Abril. Porque todos los indicios que íbamos recabando señalaban que íbamos a llegar al día de las elecciones en plena normalidad, pero que a partir de los resultados emitidos por el CNE iba a haber un desconocimiento por parte del candidato de la derecha. Todos los escenarios así lo arrojaban y así lo informamos al alto mando del gobierno y al alto mando político del país. Entonces, ya sabíamos que venía un desconocimiento y que iban a generar acciones violentas y de calle, que iban a ir incrementándose en los días, iban a generar una espiral de violencia con intenciones de desestabilizar y deslegitimar al gobierno. Eso lo sabíamos, lo teníamos claro y por eso rápidamente el gobierno pudo actuar para llevarle paz a los venezolanos. También le informamos que el gobierno venezolano capturó a un joven extranjero vinculado al plan de violencia perpetrado tras los resultados de las elecciones presidenciales. Empezamos una investigación llamada Conexión Abril y detectamos a una persona de origen norteamericano, de nacionalidad norteamericana, que empezó a hacer relaciones muy estrechas con estos jóvenes que se encuentran en una operación que llaman Operación Soberanía. Cuando se detectó esta relación empezaron a hacerse los respectivos vigilancias, los seguimientos, y veíamos como este señor pudo también infiltrar grupos revolucionarios para ganarse su protección, pero hacía vida íntima con la derecha extrema. Y empezamos a ver indicios, que vamos a ver más adelante, de la relación que tenía este señor de los Estados Unidos con estos jóvenes.